Sinaloa News.com, periodismo en línea. Pero no como ansias, hay que esperar. Y yo sigo pensando que el tema hombre-mujer es un tema que debemos de desterrar. Si el machismo nos separó, la lucha de mujeres no nos debe separar. Somos un complemento social. Yo aspiro un día a dejar de estar hablando mujeres-hombres para hablar de los derechos humanos que todas y todos tenemos. El diva móvil y lo que hacen de ninguna manera es campaña, ¿verdad? No es parte de mi tarea que siempre he realizado. Hay, perdón por lo que voy a decir, hay en México un espacio que evalúa a los políticos, se llama ADN Político. Y ahora a propósito de que alcancé el primer lugar como senadora de la República en productividad legislativa, ellos decían, me estuvieron siguiendo, lo único que hace la diva es trabajar. O sea, no trabajo a propósito de, trabajo porque tengo una responsabilidad. Como dirigente, como senadora, esto que estoy haciendo no es aislado. Forma parte de una chamba que siempre he realizado desde el más modesto trabajo hasta esta alta responsabilidad que tengo. O sea, que hay un presupuesto para esto, diva. Hay voluntad. Pero no hay un presupuesto. Hay voluntad. Pero presupuesto... Hay gente que tiene mucho dinero. No, pero un presupuesto del Senado no hay. Hay una cantidad muy baja para gestión social, pero uno la puede multiplicar, la creatividad te da para poderla multiplicar. En el caso de ustedes, ¿cuánto asciende? No recuerdo en este momento, pero nos dan una cantidad para gestión social. Mensual.